Es bien alegre estar con Mangual y con Víctor. Víctor, ¿cómo te sientes, hermano? Me siento muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, imagínense, son dos músicos privilegiados. Mangual, la familia Mangual, con José Mangual Jr., con tu papi, porque los conozco desde mucho tiempo. Don Luis Mangual. Don Luis, ¿cómo se siente? Muy bien, gracias. Un placer estar aquí con ustedes y tocando aquí para el público, tú sabes. Muy bien, Mangualito. Víctor, una cosa, ¿cómo recuerdas a Daniel Santos, que fue familia tuya? Bueno, hermano, déjame decirte, yo me recuerdo la primera vez fue cuando yo tocaba con el Conto Clásico. Y eso creo que era, estábamos en Medellín, y Rey nos dice, bueno, vamos, tenemos que acompañar a Daniel y yo. Pero nunca se me pasó por la mente. Cuando empezamos a hablar, yo le conté ciertos nombres en mi familia. Y ahí es donde surge que somos familia, ¿entiendes? De parte de padre. Porque yo soy oscuro por mi mamá, ¿entiendes? Pero todo el mundo que conoce y conocía a mi papá, él es blanco y todo se parece, mi abuelo Daniel Santos y mi papá. Pero fue una experiencia tremenda, sabroso. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, Víctor, gracias, hermanito. Eso es lo que quería saber, sabor y tarima, que lo tiene todo a nivel mundial en las redes sociales. Y ahora pues estamos dando, como se dice, estamos como hermanos, ¿no? Porque salimos al nivel mundial. Seguro que sí, seguro que sí. Mangualito, un saludo para tu hermano, para todo el mundo. Pues de parte de mi familia, la familia Mangual, mi papá Luis Mangual, mi tío José Mangual Jr., un servidor Luis Mangual Jr., un placer para estar con ustedes. Muchas gracias. Hoy tengo que decir algo. Yo, y tú lo sabes, y me da emoción, yo le debo mucho a José y a Luis, ¿ok? El padre y el tío, porque me enseñaron a mí que era clave. Cuando José Mangual empezó, cuando él grabó, el campanero, él formó una orquesta. Exacto. Y ensayábamos, y yo era el pianista, tuve ese privilegio. Y yo ya tocaba, pero algo es clave. No es dos, tres, ni tres, dos, o hacer. Es sentirlo y dónde va en el tiempo. Y ellos me enseñaron, cuando uno toca el montuno, ahí, el resto, pues uno lo toca, pero en el montuno, porque eso es lo que mantiene el bailador ahí. Y yo, yo he grabado con Luis, ¿verdad? Con Luis, el padre. Hello, sabroso. Y yo, siempre, oh, Víctor, dolor de cabeza, ¿verdad? ¿Sí o no? Exacto, exacto. Pero, lo adoro. The Mangual Dynasty. Y el abuelo. Yo hangueaba. ¿Qué? ¿Lo puedo decir? Yo hangueaba en el social club de Buyu, ¿ok? Cuando yo tenía como 18 años, en el barrio. 21, tenía 21. Ok, no, 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 yo tenía 21. Bueno, después que yo salía del corso, después de tocar con clásicos, qué sabrosura. Los Manguales, I love you guys. I love you, pa. Si no necesito por hoy, ya te llevo a pancada, te llevo a pancada. Y si hoy ya no fuera tan corta, yo me la llevaba, yo me la llevaba. Pues hay que al pueblo que nunca se andura, no te llevas a la tarde más dura. Y va acompañando a la señora otra, hoy se va a llevar a la tarde más corta. No se va a casarse, siempre voy a pancada. No se va a casarse, siempre voy a pancada, Si te llevo a pancada, no se va a pancada. No se va a pasar, no se va a pancada. Y al final después a que quede sin nada Por así no Si no hubiese sido por un sol Este hombre no puede llevar a un lado No puede ser que quede más Pueden quedarse sin nada Y de una vez que no es el que quede más Pueden quedarse sin nada Y a la vez que no es el que quede más Pueden quedarse sin nada Y de una vez que no es el que quede más Y de una vez que no es el que quede más Y a la vez que no es el que quede más Puede quedarse sin nada Y a la vez que no es el que quede más Puede quedarse sin nada Y a la vez que no es el que quede más Puede quedarse sin nada Eloy! Tiene el piano From across the bridge Vito Tarasquillo Vito Tarasquillo Vito Tarasquillo Y una palomita Dos palomitas La maden bum bum Velas conmigritas Vito Tarasquillo Y una palomita Dos palomitas La maden bum bum Velas conmigritas Enfrícate, enfrícate Con el sofrito clásico Vito Tarasquillo Vito Tarasquillo Vito Tarasquillo Agu Kim Ayudame Amuela Ayudame Amuela Ayudame Amuela Ayudame Amuela Que se me quites Todor de buena Ayudame Amuela ¡Ajú, doneta, chistá, mi abuela! ¡Ajú, doneta, chistá, mi abuela! ¡Que se ve mi bien todo te muera! ¡Cin po po, no sé chupar nada, no! ¡Ajú, dono, chupar nada! ¡Cin po po, no sé chupar nada, no! ¡Ajú, dono, chupar nada! ¡Gracias! Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!